Tercer mandamiento de los diez mandamientos es, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dejará sin castigo a aquel que tome su nombre en vano. Este mandamiento se enfoca en la importancia de respetar el nombre de Dios y no usar de manera irrespetuosa o sin sentido. Dios es santo y merece nuestro respeto y devoción, y al tomar su nombre en vano estamos demostrando falta de respeto hacia Él. En lugar de eso, debemos usar su nombre con reverencia y en oración, como una forma de honrar su presencia en nuestras vidas. Al seguir este mandamiento, estamos demostrando nuestra devoción y respeto hacia Dios, y estamos abriendo la puerta a una vida llena de paz y armonía divina.